Última hora, última hora, la reforma al Poder Judicial va en serio. Mira esta fotografía, se han reunido ya Arturo Saldívar y Claudia Sheinbaum. Acordaron trabajar juntos para avanzar en la transformación del país. Esto luego de que se conociera que Arturo Saldívar presentó ante el presidente de México su renuncia al cargo de ministro de la Suprema Corte de Justicia de la Nación para que en el caso de que la acepte sea turnada al Senado de la República para su aprobación. Y la imagen que usted está observando es probablemente una de las últimas intervenciones que tenga Arturo Saldívar como ministro de la Corte después de más de 14 años de trabajar en la Corte. Dijo que ahora toca, toca seguir sirviendo a su país en la consolidación de la transformación de un México más justo y más igualitario en el que sean prioridad quienes menos tienen y más lo necesitan al respecto. Le preguntaron a Mario Delgado horas antes de que se conociera esta fotografía qué opinaba de la posibilidad de que el ministro Arturo Saldívar se incorporara a Morena. Y esto fue lo que dijo Mario Delgado. Y ya nada más para terminar por coyuntura, hace unos minutos el ministro Arturo Saldívar hace público que presentó su renuncia ante el presidente para que la considere y pueda poner la disposición del Senado. ¿Qué opinas de esto, Mario? Bueno, yo entiendo que él ya estaba por salir. Si no me equivoco, terminaba ahora en diciembre, pues veo que está adelantando ya su salida. Yo creo que hizo un buen papel como ministro de la Corte y como presidente de la misma. ¿Tendría un lugar Saldívar en la Cuarta Transformación? Vamos a ver qué decide él ahora en su… Si se retira o sigue en alguna actividad. ¿Lo invitarían? Sí, claro que sí, ¿por qué no? Muchas gracias. Creo que tiene una gran experiencia y podría hacer aportaciones muy valiosas, sobre todo ahora que se viene con el plan C, la reforma al Poder Judicial. Así lo señaló Mario Delgado, mientras que Xochitl Gálvez se volvió a resbalar ahora ante panistas y pristas, ya la traición a la conciencia, la traición al subconsciente y cuando le preguntaron que si ella invitaría a pristas a su gabinete, estuvo a punto de hacerle el feo nuevamente alito al dirigente del PRI. Primero yo no invitaría a Manuel Baclet, jamás a mi gobierno, nunca, ni a Nacho Valle, Nacho Valle que hizo un quebranto de 15 mil millones a C, creo que se piensa que por el hecho que un prista se vaya a Morena… Anda perdida Xochitl como los 20 que llegaron en la caravana, supuestamente ciudadana a favor de Acapulco, pero que eran del PRD, mientras que en el Senado de la República, Rabadán, Rabadán pidió una comisión especial y escuche la respuesta que le dieron. ¿Urge que este Senado de la República conforme una comisión de investigación y defina si hay responsabilidad del municipio, del estado de la federación? Y para eso, señor presidente, he registrado una propuesta para que definamos en esta semana a más tardar si tienen la valentía, lo pidió López Obrador siendo oposición para Tabasco, si tienen la valentía de que una comisión plural del Senado de la República pueda analizar lo sucedido desde la administración pública con las y los acapulqueños. Es cuanto, presidente. Qué interesante estas intervenciones, qué interesante escuchar a la oposición que se opone por oficio a todo, en lugar de proponer, en lugar de reconocer este extraordinario plan de reconstrucción, en lugar de reconocer que la Asociación Nacional de Hoteleros de Guerrero acaba de reconocer el gran trabajo que está haciendo el presidente Andrés Manuel López Obrador, la Guardia Nacional, la Defensa Nacional, la Marina, las organizaciones no gubernamentales y algunas personas comprometidas con el bienestar de Guerrero. Aquí está, créditos a fondo perdido, donativos, apoyos sin intereses, 218 millones de pesos en la construcción de carreteras. Acaban de decir los hoteleros que para diciembre, probablemente sin la posibilidad del Internet, pero para marzo tendrán la posibilidad de tener reconstruidos todos los hoteles o al menos el 90%. Acaba de declarar, hermosa declaración, el gobernador de Guanajuato diciendo que se quite el dinero del Tren Maya y se destine a Guerrero. ¡Qué vergüenza! Yo le digo a Diego Sinué que destine el dinero a eliminar la pobreza de León Guanajuato y eliminar el narcotráfico. Le voy a darle vergüenza a seguir teniendo a ese secretario, a ese fiscal en Guanajuato y tener los homicidios que tenemos y la inseguridad. Así es que silencio, señores del PAN, silencio, señores y señoras del Frente. Vamos a sacar adelante sin mezquindades, sin estos comentarios, sin esta politiquería. Vamos a seguir avanzando en el apoyo a Guerrero. Bueno, sí, sí hay basura, sí, sí hay desechos, sí, sí hay mucho, mucho tirado en las calles, pero nunca se había logrado, y lo reconocieron en Europa, que nunca se había logrado la reconstrucción, la reposición de tantos, de tantos postes de luz en menos de cinco y seis días. Sí, nadie está diciendo que hay luz en todas partes, sí, nadie está diciendo que ya se llegó a todas las comunidades, pero lo estamos haciendo con el mejor esfuerzo. Y les voy a decir algo, ¿ya se sumaron al mes de dieta? ¿Ya se sumaron para dar un mes, dos meses, tres meses? ¿Ya se sumó la oposición? ¿Sí o no? Claro que no se han sumado. Venga la politiquería, venga la crítica y no a dar ni un quinto. ¿Ya fueron a Acapulco porque ya se puede transitar? ¿Ya cargaron cajas de agua para que se las lleven los trailers, como lo estamos haciendo en diferentes organizaciones, en asociaciones, en el Camino de México, como lo estamos haciendo? No, así es que cae en boca. Y otra cosa que es importante, hay algo que ustedes están diciendo, presupuesto, denle más presupuesto. ¡No! En esto no hay límites. El gobierno de México no ha puesto un presupuesto límite, se estará dando todos los meses, todos los años, todo el tiempo. No hay límites. Y ustedes quieren que se destine el dinero del Tren Maya. No, ni ese dinero, todo el dinero que se requiera lo vamos y lo va a estar disponiendo. El gobierno de México, encabezado por Andrés Manuel López Obrador, a la recuperación, por supuesto, a la reconstrucción y a que de nuevo Acapulco, nuestro Acapulco querido, nuestro Coyuca de Benítez y nuestro Guerrero sea como tiene que ser. Ha sacado la casta la gobernadora. Ahora, ustedes quieren que todo salga en televisión, que salga la foto del presidente, no va a salir, pero está trabajando y está trabajando todo el gabinete y el secretario de Salud también y todo el mundo está haciendo lo humanamente posible, porque técnicamente posible en muchos momentos no se puede. Así es que con su permiso y al señor Diego, díganle por favor que mejor destine dinero para eliminar el narcotráfico y la inseguridad en Guanajuato, en lugar de estar criticando al gobierno. Mientras que Félix Salgado enfrentó a los opositores de esta manera. No tienen el poder y quieren el poder. Permítame, por favor. Si alguien, si alguien gusta participar, los podemos anotar, senadoras, senadores, en la lista de oradores, estamos incluyéndolos. Respeto al orador, por favor. A todos se les ha dado el derecho de participar. Y si alguien gusta, lo podemos anotar. Por favor, dejen participar, dejen concluir al orador. Pueden anotarse. Anoten. Yo no les grité. Yo les dejé hablar, les escuché con todo respeto. No les grité. Conozco el reglamento, el Senado. Y vengan a hablar. Vengan a hablar. Anótense. ¿Qué era el fondén de antes? Entonces, era un fideicomiso que permitía usar el recurso de manera discrecional, no licitar las obras, hacer las compras, porque así les permitía el fideicomiso del fondén. Ahora no es fideicomiso, pero sigue siendo fondén y ese fondén tiene un objetivo social. Ahora el recurso ya no le llega al gobernador. Ahora el recurso le llega a la gente de manera directa. Ya no hay coyotes. Se acabaron los coyotes en este gobierno. Ahora el recurso llega de manera directa a la gente que lo necesita. Así que ese fondén ya no existe. Ya no le lloren. Ya no lo extrañen. Nunca más volverá esa política rapiñera y carroñera. Se acabó. Bueno, en lo que puedan, apoyen a Acapulco. Se los agradecemos de todo corazón. Y muchas gracias por su preocupación. Recursos para Guerrero ya están llegando. Ya están llegando. Los enseres domésticos, la estufa, el refrigerador. Se está apoyando a la gente. Apoyemos la reconstrucción. Todo lo que ustedes están diciendo estoy de acuerdo. Concluya, senador. No estoy en desacuerdo. Estamos de acuerdo. Y muchas gracias por su apoyo a Guerrero. Gracias. Desde el aire, en 360 grados, con transmisiones en vivo desde el lugar de los hechos, con la mayor tecnología, pero sobre todo, con objetividad e imparcialidad. Noticiero en redes. Honestamente, te informamos.